Hace más de un par de años, estaba viciadísimo con el counter Me levantaba, lo primero que pensaba era sentarme en la silla y ponerme a jugar Entonces llegó un punto en el que dije, ¿para qué soy bueno en la vida? Para nada Para lo único que era bueno era para jugar al counter Entonces llegó un punto en el que me pregunté, ¿cómo puedo hacer para que a mí me guste hacer las cosas difíciles? O sea, pasar el mismo tiempo que pasaba jugando al counter Pero ocupar ese tiempo para hacer cosas productivas Para estudiar, para aprender una nueva habilidad, para hacer plata Entonces ahí fue cuando empecé a buscar cosas, empecé a buscar sobre los hábitos Ahora, de eso aprendí mucho y ahora te voy a estar hablando Cómo logré programar mi cerebro para que me guste hacer las cosas difíciles Lo primero que puedes hacer para programar tu cerebro y que te guste hacer cosas difíciles Es darte una recompensa después de que haces el trabajo duro, que haces el hábito Por ejemplo, para mí antes era súper difícil grabar estos videos Porque me daba flojera, tenía que poner la cámara, tenía que sentarme, tenía que hablar algo coherente Entonces ahora lo que hago es darme una recompensa por grabar el video Entonces, por ejemplo, ahora estoy tomando esto, una kombucha que me encanta Entonces así lo hago divertido, lo hago de una forma que me gusta ¿Qué es lo que va a pensar mi cerebro? Mi cerebro va a decir, ok, si yo me pongo a grabar el video Si me pongo a hablar enfrente de la cámara Después va a venir una recompensa Entonces tu cerebro va a asociar, ok, grabar un video, recompensa Y tu cerebro está programado para funcionar de esa forma Trabajo, recompensa Ahora, la segunda forma es verlo como un juego ¿A qué me refiero con esto? Es que en la... por ejemplo, en cualquier juego A ver, ¿qué juego es un buen ejemplo? Runescape Es un juego de ch**a Ya, digamos que tienes un personaje y ese personaje tiene algunas habilidades Lo mismo pasa en la vida real Eres una persona con ciertas habilidades Ahora, si quieres ser la mejor versión de ti Tienes que subir esas habilidades Tienes que levelear las skills Entonces, cada vez que vayas a ver el curso de programación Dices, ok, si yo me siento acá y me pongo a ver el curso ¿Qué es lo que va a pasar? Van a mejorar mis habilidades de programación Entonces voy a subir de nivel Es una manera muy tonta quizás de verlo Pero de que funciona, funciona Otra cosa que puedes hacer Para que te guste hacer el trabajo duro Hacer cosas productivas Es cambiar la forma en la que ves lo que estás haciendo Por ejemplo, a mí antes odiaba estudiar Odiaba sentarme, abrir el libro y ponerme a estudiar Me daba una flojera tremenda Decía, ¿por qué voy a hacer esto si puedo estar jugando a Minecraft? ¿Qué es lo que hice? Cambié la forma de ver el hábito En vez de verlo como algo aburrido De que sentarme ahí y ponerme a estudiar Lo veía como, ok, ¿para qué me va a servir esto? Me voy a poner a estudiar para obtener una buena nota Esa buena nota después me va a ayudar a conseguir una mejor carrera Mejores oportunidades Y así es como programé mi cerebro Digamos, para que me gustara estudiar Porque decía, si yo ahora me pongo a estudiar Después me va a ir mucho mejor en el futuro No, no creo tanto en el estudio Pero no importa Era un ejemplo Ahora, una vez que ya sabes eso Ni siquiera tienes que empezar tan duro En un principio es súper difícil formar el hábito Entonces, puedes empezar de a poco O incluso puedes usar una técnica Que consiste en decirte Ok, vas a ver tu curso de programación Te vas a sentar y vas a decir Ok, voy a vivir solo dos minutos Por solo dos minutos Lo único que voy a hacer va a ser ver el curso de programación Y después puedo hacer lo que yo quiera Pero, ¿qué va a pasar? Que probablemente esos dos minutos se transformen en cinco Esos cinco se transformen en diez Y sin darte cuenta quizás pasa el tiempo volando Para recapitular, lo que vimos fue Primero, darte una recompensa después de hacer el trabajo Después de hacer el hábito Segundo, es ver la vida como un juego Donde eres un personaje que tiene habilidades Quieres subir esas habilidades para subir de nivel Tercero, es cambiar la perspectiva de cómo ves el trabajo Cómo ves el hábito Espero que esto les sirva Recuerden que lo más importante es que lo apliquen No les sirve nada ver el video y después decir Oh, sí, ya lo voy a tener en consideración No, ahora piensa en lo más desagradable Que se te viene a la mente por hacer Algo que sabes que es bueno para ti Pero que te da a flojer hacer Eso es lo que vas a hacer ahora, inmediatamente Vas a decir Ok, lo voy a hacer por dos minutos Por dos minutos Y después me voy a dar una recompensa Listo, ahí ya estás aplicando los principios Y con eso vas a ir formando el hábito Haz lo mismo mañana, pasado mañana Y así vas a ir formando un hábito Y eso se va a volver automático Así que aplíquenlo y formen el hábito Vale, chavales Pues espero que les haya gustado el video